¡Suscríbete al canal! En la caja de descripción o en el primer comentario fijado vas a encontrar el vínculo de mi WhatsApp. Dale click ahí y mándame un mensaje diciéndome que quieres agendar para contarme tu vivencia, justo como lo hizo nuestro invitado del día de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Armando. Bien, bien, aquí. Un gusto saludarte, un gusto saludarte, amigo. ¿Cómo te llamas? Cuéntanos. Pedro Álvarez, soy de Monterrey, Nuevo León. Un abrazo hasta allá. Está contigo, amigo Pedro Álvarez. Vamos entonces a empezar con tu relato para ver qué nos quieres decir. Primero lo primero, ya están abiertas las membresías en el canal para que tú puedas ingresar a cualquiera de los niveles según el gusto que quieras de beneficios que hay. Y hay tres niveles. Escoge cualquiera de estos niveles. Está abajito de este mismo video que vas a ver de cualquiera de los videos. De hecho, está el botón unirse. Dale click ahí y checa los diferentes niveles. También, si no estás suscrito, eso me ayudaría mucho para que puedas recibir también las notificaciones de las transmisiones en vivo, sobre todo. Y cuando hay un nuevo video, si no estás suscrito, dale click ahí que al cabo es gratuito. Y a un lado está el botón de like. Si estás de buen humor, por favor, regálame un like. También te invito para que te unas al grupo de Facebook que se llama Obsesionado con el Terror Comunidad. Si no estás unido, dale click ahí. El vínculo está en la caja de descripción también y en el primer comentario fijado. Dale click ahí y vuélvete miembro. Y ya por último, decirte que todos estos relatos pasan a través de la estación de Radio, Radio Carnaval Sayula. Y esto lo puedes encontrar en radiocarnavalsayula.com Pues, sin más amigo, Pedro Álvarez de Monterrey, vamos a empezar con tu relato. ¿Qué nos quieres contar? Ok, Armando, mira. Bueno, yo tengo unos relatos. Son cortos, ¿verdad? Pero, bueno, espero que le guste al grupo, ¿verdad? Este, bueno, mira, va, el primero es este, pues, es un relato de, se puede decir, de una bruja o algo así parecido, ¿verdad? Por ahí de, el año como del 90, 95, ajá, juntábamos una clase de mis abuelos, ¿verdad? Anteriormente, pues, las familias, si te das cuenta, las familias de antes eran, este, pues, familias grandes, ¿verdad? Sí. Por parte de mi papá, pues, eran muchos hermanos, eran tres hermanos. Entonces, pues, casi, ahí, este, los fines de semana se juntaban, pues, prácticamente todo, ¿verdad? Ajá. Bueno, ahí, yo recuerdo, porque, pues, estaba chico, yo recuerdo que una vez en la noche, ya, mi papá anteriormente, él se dedicaba, que era la pelea de gallos, ¿verdad? En Palenque. Sí. Él ahí en casa de mi abuela tenía, pues, sí, tenía unos gallos, ¿verdad? Y yo recuerdo que en ese tiempo, recuerdo si era otoño, por ahí, pero estaba entre el viento, ¿verdad? Así fuerte y todo, entonces, él una vez me dijo, acompáñame a, pues, sí, ¿verdad? Ahí a checar los animales, ¿verdad? O sea, que, si estuvieran bien y que estuvieran tapados, estaba haciendo frío. Ajá. Entonces, bueno, que yo lo acompañé y atrásito de nosotros vino mi mamá, pues, ya acomodando ahí mi mamá, este, se quedó atrás, nos alcanzó y, y mi mamá le dice a mi papá, que ella veía, este, un pájaro negro ahí en, en, en un árbol. Sí. Ahí en la casa de mi abuela había tres árboles grandes. Había uno de, eh, donde supuestamente estaba parado, era un, este, creo que era de aguacate o algo así, ¿verdad? Ajá. Estaba muy grande este árbol. Ese árbol estaba pegado a la casa y como la casa era de dos pisos, en la parte de arriba estaba una, una prima, ¿verdad? Una recién nacida. Sí. Estaba dormida en el, en, en los cuartos de arriba. Entonces mi papá, pues, como era escéptico, pues, no, obviamente no, pues no creía en eso, ¿verdad? Decía que, decía mi mamá que, que era mentira, ¿verdad? Que, que a lo mejor estaba viendo mal y eso. Entonces, este, mi mamá decía que no, que, ella decía que estaba ahí, hasta en eso yo la notaba, este, yo la veía que, pues iba, que si tenía miedo a hacer, ¿te das cuenta cuando una persona cambia? Oye, quiere decir que este árbol estaba cerca de la parte más alta de la casa. Así es, Armando, ese árbol, te digo, estaba pegado hacia los cuartos de arriba. Ya. Donde estaba dormida un, este, mi prima. Sí. Entonces ese, ese pájaro va, o, o bruja, no sé, estaba parado ahí. Bueno, entonces, eh, una tía le dice a mi mamá, ¿dónde? Y le dice, ahí está. Entonces ya, mi tía también lo alcanzó a ver. Y le dice a mi tía, a mi papá, oye, sí, ahí está. Entonces, en ese tiempo todavía estaba vivo mi abuelo, va a que en paz descanse. Él le saca agua bendita y le dice a mi papá, Rocía, lo que es en la parte del, ¿cómo se dice? En, se puede decir, el Porsche, no sé. Bueno, en la parte de atrás, ¿verdad? Sí, sí. Este, él le dice, Rocía, él así va como, como un camino, ¿verdad? Para que supuestamente, pues las creencias de antes, pues, este, él decía que para que no pasara. Ajá. Y, bueno, pues, mi papá, yo recuerdo que antes de eso, pues, mi papá con sus hermanos estuvieron tomando, ¿verdad? Sí. Y mi papá se le hizo, fue así, y él dijo, no, para que vean que, pues, que es mentira, la voy a aventar a donde está, supuestamente estaba el pájaro, o la bruja. Entonces, él la avienta, armando, y en cuestión de segundos, así, eso fue rápido, la cosa esa bajó. Sí. Voló hacia, hacia mi papá, y mi papá, si, hay cuenta que él se aventó, o sea, el piso, ¿verdad? Cayó, o sea, su pecho, como quiere decir, pecho tierra, ¿verdad? Pecho tierra, sí. Entonces, ándale, entonces, esa cosa le pasó, yo quiero saber si, yo, nosotros pensábamos, dije, si él no se avienta, este, pues, prácticamente, le cae en la cara, ¿verdad? Ah, o sea, esa cosa voló directo hacia él. Bueno, voló, como él se tiró al piso, esa cosa voló, y en la casa de al lado, anteriormente, pues, no sé si recuerdo los aires lavados, los grandotes. ¿Los qué, perdón? Los aires lavados de paja, se le echaban agua, unos grandotes, parecían climas, anteriormente, pero esos se les echaban agua. Sí. Bueno, esa cosa topó en uno de esos, en la casa de al lado, y, pues, nosotros nos subimos a la terraza, ¿verdad? Arriba, pues, para ver, y ya no estaba, pues, ese pájaro. Ajá, sí. Yo recuerdo que yo lo vi, era un pájaro, pues, se puede decir como, como un guajolote, pero negro. Guajolote, sí. Bueno, algo así, como un guajolote, ¿verdad? Parecido. Sí. Era un ave, ¿verdad? Pero mi mamá decía que era una bruja, o sea, sinceramente, no, pues, como yo no sé, he escuchado relatos, ¿verdad? Sí. Unos dicen que, pues, se ven de una forma, ¿verdad? Otros dicen que son pájaros. Mucha gente concuerda, mucha gente concuerda con que son más parecidos a los guajolotes, fíjate. Oye, pero una pregunta, amigo, Pedro. ¿El pájaro emitía algún ruido ensordecedor o algún ruido peculiar que les hiciera pensar que no era un pájaro normal? Bueno, este, para allá voy, Armando. Anda, pues, me dejas emocionado. Bueno, pues, prácticamente en el transcurso que, o sea, en el que él voló. Sí. Hacia papá, ¿verdad? Y golpeó allá de qué lado, en el aire, donde él topó. Ya. No hizo ruido, ¿verdad? O sea, ya cuando ya pasó todo eso, ya en la noche, se da cuenta que, pues, a dormir, ¿verdad? Ajá. Ya apagamos, a nosotros nos tocó dormir en los cuartos de arriba. Y abajo, a mi prima, a la bebé, recién nacida, ellos durmieron en la parte de abajo. Nosotros dormimos en la parte de arriba. En la parte de arriba hay dos cuartos, pero, como casi la mayoría de los hermanos de mi papá vivían cercas de ahí, pues, cada quien, pues, se va a su casa, ¿verdad? Ya. Y, como nosotros vivíamos lejos, pues, nos quedamos ahí. Nos quedamos en la parte de arriba. Bueno, allá cuando, pues, iba y apagamos las luces y todo, la puerta del cuarto donde nosotros nos quedamos, esa puerta estaba hacia la terraza. Y era puerta de forja. Ajá. Bueno, entonces, cuando, pues, ya que nosotros nos acostamos, esa cosa rasguñaba la puerta, pero se escuchaba como, este... No sé, se escuchaba bien, este... Bien feo, ¿verdad? Sí, sí. Se los arañaba la puerta bien fuerte. Y mi mamá le decía a mi papá, dice, no, esa cosa no se va a quedar tranquila. O sea, te quieres acá. Porque se escuchaba... Ahí sí gritaba, ¿verdad? Se escuchaba como... No sé cómo explicarte el grito, ¿verdad? Pero sí hacía un sonido y rasguñaba. Como nosotros nos tocó dormir en la parte de arriba. Sí. Este, porque abajo, pues, este, vivían unas hermanas de mi papá. Pues ya los cuartos de abajo estaban ocupados. Sí, estaban ocupados. Y a nosotros nos tocó, sí, a nosotros nos tocó dormir arriba. Apagamos todo, apenas nos acabamos de acostar y... Y se empezó a escuchar, pero te digo, arañazos fuertes, ¿verdad? Como, no sé, este... No sé cómo decirte, o sea, como si un perro se parara y rasguñaba. Ya era la puerta, como cuando los dejas afuera. Ajá. Y es que, bueno, como que esta de la puerta de Forja, pues, escuchaba muy, muy feo. Bueno, ya después, este, ya no se escuchó nada y como que se fue. Al siguiente día, este, pues, abrimos la puerta para checar y si estaban específicamente, si se veían los rasguños de... Sí, si se veían los rasguños. Bueno, ese es el primero. Oye, pero ya no supieron quién eran. Ni nada, nada más. Pero sí viste tú los rasguños. Sí, hermano, o sea, no supimos, pues, quién era. O sea, prácticamente, te digo, nosotros la vimos en forma de un pájaro. Sí. Mi mamá decía que era una bruja, pero no... Bueno, yo, sinceramente, pues, no. Este, pues, uno de chiquillo, uno piensa, a lo mejor es como una persona, así, así, pero no. Este, nosotros la vimos, este, te digo, en forma de un pájaro negro, negro, negro. Ay, no. O sea, que prácticamente en la noche no se veía. No, claro, claro. O sea, cómo lo vio mi mamá, no sé. Ah, pues, empezaste fuerte, amigo. A ver, vamos por el segundo. Cuéntanos. Este me pasó en carretera. Este relato es, se trata de que fui a, ya en la noche fuimos a dejar a, en este caso, a mi suegra, a su casa. Bueno, ya de regreso, acá por, este, bueno, íbamos subiendo un puente que es Miguel Alemán, se llama La Carretera. Sí. Enfrente está una, una línea de trailer, se llama, este, Difrenopsa. Bueno, subiendo ese puente, yo iba platicando con, con mi pareja. Sí. Subiendo el puente, o sea, nosotros platicando así, en eso no sé cómo volteamos y vimos un, la silueta de una, no sé cómo se le puede decir, este, un ente o no sé. Sí. O un fantasma, o un espíritu, no sé. Pero esta, esta silueta era blanca, pero en forma de una persona, iba flotando. Nosotros íbamos subiendo el puente. Sí. Eh, en eso volteamos los dos y los dos lo, rectamente los dos lo vimos, de verdad, entre, bueno, entre yo y ella, vimos que iba pasando. Y así como que yo volteo ahí le digo, Silón, ¿estás viendo lo que estoy viendo? Me dice, sí, hasta de hecho, se me pararon los pelitos de la mano, va, y se hizo la piel chinita. Sí, sí. Porque, pues, nunca me había pasado, o sea, eso, ¿verdad? Esa, él pasó, yo lo pasé, como si lo, prácticamente como si lo hubiera atropellado, va. Y ya cuando yo, pues, me fijo en el retrovisor, va, pues, para ver, a ver si iba pasando, ya no se vio. O sea, fue rápido, ¿verdad? Pero, digo, no sé, yo pienso que es un alma en pena, va, que anda ahí, a lo mejor de un accidente que pasó, que la han atropellado, no sé. Seguramente. Que anda por ahí, sí anda pasando ahí. Bueno, a mí me tocó verlo, va, bueno, a los dos. ¿Qué rasgos alcanzaste a ver de esta aparición? Bueno, te comento, esa era blanco, bueno, sí traía vestimenta, ¿verdad? Pero, digo, su, su, la silueta era blanca, blanca. Sí. Los ojos no se le veían, o sea, se le veían como si nomás fueran las puras, este, cuencas, ¿verdad? Las cuencas, sin el ojo, ¿verdad? Sí. Ándale. Y su boca, pero, o sea, no, digo, o sea, él pasó, ni siquiera volteó ni nada, o sea, él caminó su rumbo, y nosotros lo pasamos. Entonces, te digo, ya del retrovisor yo volaba, me fijé, porque, pues, si, vas en los tíos, se nos hizo la piel chinita, así como que, ¿qué onda, vamos? Nos sacamos de onda, nosotros allá pasó todo eso. ¿No viste si estaba flotando? Sí, iba flotando. ¿Va flotando, ok? Sabe qué sería, amigo. Ok. Sí. ¿Y qué más? Cuéntanos. Bueno, el otro es en un rancho, en Ciudad Victoria. Bueno, eso no, no me tocó verlo. Eso le pasó a unos primos. Yo, por lo regular, cuando estaba chico, iba mucho, bueno, en vacaciones de verano, yo iba y me la pasaba allá, me quedaba. Ahí hay muchas, también hay muchas historias, ¿verdad? Este, y esa vez nos tocó una, bueno, les tocó a ellos, yo prácticamente, yo me acababa de ir a dormir cuando pasó eso. Bueno, esta historia es de la casa de mis tíos, Armando, está prácticamente pegada a un, se puede decir a un arroyo, pero es grande, ¿verdad? Sí. Está un arroyo y está una sequía en la parte de arriba. Bueno, en el arroyo, enfrente, pues, este, la casa, pues, tenía la cocina, ¿verdad? Porque estaba, este, está la carretera. Sí. Entonces, como ahí pasan los que van de visita a, este, a Ciudad Victoria, no sé si conozcas la Virgen del Chorrito. Creo que sí la llegué a ver, sí, si no mal recuerdo, sí más o menos la tengo en la cabeza, cómo es la imagen, ¿ok? Bueno, ellos tienen la cocina casi pegada a la carretera, pues, ahí mi tío, este, pues, se dedica a vender, ¿verdad? Bueno, ahí nosotros en la noche nos quedamos como eso de las, no era ni muy tarde ni muy temprano, eran como, que serían las 10 de la noche. Ya. Yo recuerdo que estábamos jugando Baraja, va, yo y mis primos, y mi tía sale y nos dice, oye, ya nos vamos a dormir, ¿verdad? Por si, para que no se vayan a dormir muy tarde, y, pues, mis primos, no, más, este, ahorita ya nos vamos a dormir. Y yo le dije a mis primos, no, ¿me saben qué? Yo, pues, yo ya me voy a, pues, ya me voy a ir a cambiar, ¿verdad? Pues, para acostarme, y ellos me dijeron, no, ahorita, ahorita nos alcanzamos. Sí. Ellos se quedaron jugando. Bueno, después pasó, no sé qué serían, unos 10, 15 minutos. Llega un primo corriendo y nos habla. Bueno, me habla, me dice, oye, me dice, Pedro, vente. Le digo, ¿qué pasó? Dice, le vimos una, una persona, ¿va, qué pasó? Pero le hablamos y no, no nos hizo caso. Ajá. Y allá va, allá va caminando adelante. Y yo, pues, yo, le dije, no, pues, vamos. Y ya cuando llegué ahí, este, habían, pues, ya recuerdo que estaban pasando carros, ¿verdad? Ah, sí. Y varios carros se pararon. Y lo estaban viendo, ¿va? Este era una persona, según mis primos me lo describieron, Armando, que era una persona completamente de negro. O sea, no se le vio ni la cara porque tenía un sombrero grande. Sí. No saben, no se les vio la cara. Dicen ellos que iba todo de negro y que ellos le hablaron, ¿va? Que le dijeron, oye, buenas noches, ¿hacia dónde te diriges, va? Y que no les contestó, que él siguió caminando. Ajá. Y carros, te digo, o sea, carros estaban parados porque, pues, también lo vieron, va, y se sacaron como que de onda y se pararon a verlo, ¿va? Entonces, pues, esta persona, o no sé qué sería, nosotros lo vimos que iba caminando y en la casa de mis tíos, en la parte de arriba, ya es puro monte. O sea, ya para allá, ya no hay nada de casas, es puro monte. Y te digo que en la parte de arriba, ahí por donde está esa casa, hay un, hay una sequía, va a un canal. O sea, ya, bueno, esa persona pasó la sequía y se metió al monte, ¿verdad? Se siguió derecho. Sí, no supimos ni, pues, iba de qué eran y quién, o sea, qué era, ¿verdad? Ajá. Pero esa, mis primos dicen que esa persona salió del arroyo, o sea, no hay nada de que tú digas, ah, pues, alguien está ahí, va, que va a salir. Porque las casas de allá, pues, casi todas están en, prácticamente en, se puede decir, en lomas. Sí. Entonces, esa persona, o no sé, esa cosa salió del, prácticamente del arroyo, del puente de abajo. Ya. Entonces, pues, no pasó, ¿verdad? Y no, no saben ni, ni, pues, ni qué era, le hablaron, pero, este, como te digo, o sea, no, no contestó, ni, ni, ni nada. Él siguió caminando normal. Ellos dicen que, pues, era una persona, pero, no se ve nada. Pero, ¿verdad? Era una persona que iba toda de negro y traía sombrero, pero, ellos dicen que no se le veía la cara. O sea, no volteó, ni, o sea, no les contestó, ni nada, o sea, él siguió su, su camino. Sí. Y ese es, ese es el otro relato. Ok. Bueno, de ahí mismo, en el, ahí mismo, en el rancho A, nos tocó otra, también este es de una bruja. Ajá. Bueno, ahí mismo, te digo, en la parte de la casa de arriba, ya es puro monte. Bueno, mi tío, en la parte de allá, como él también se dedicaba a los gallos, él tenía, pues, sí, ¿verdad?, jaulas, tenía gallos en la parte de, de lo que es, en la parte de arriba, ¿verdad?, casi pegado al monte. Sí. Eh, esa vez, armando en la noche, ya, este, para dormir, porque allá prácticamente la gente ya para, en ese tiempo, ya para las nueve de la noche, ya estaba en los cuerpos, ya se encerraban, este, la gente va a dormir. Claro, claro. Y, bueno, nosotros nos acostamos, todavía no, no, este, pues, iba, no agarrábamos bien el sueño, cuando de repente, en la parte de allá, sí se escuchaban gritos, ¿verdad?, y, y mi tío, pues, en ese entonces, pues, allá en los ranchos, pues, él, pues, iba, él tenía un, era un rifle, creo, no, no recuerdo, o si era una escopeta. Sí. Y él pensó que era un, pues, iba a esos animales, ¿verdad?, que se comieron los pollos. Y resulta que, que, pues, que él va, ¿verdad?, nosotros salimos, pero él, él nos dijo, ustedes no se arrimen, déjenme, yo, este, me fijo. Cuando él llega, pues, resulta que, que en la jaula atrapó un, un pájaro negro, igual como el que te describí en el relato. En el primero. Eh, sí, en el primero. Prácticamente era, se veía igual, y, 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 y como estaba encerrado, este, gritaba, ese sí gritaba, gritaba muy feo. Ajá. Y mi tío dijo, no, este, dijo, nada más, es una bruja. Mañana, mañana, nos vamos a dar cuenta quién es. Hay cuenta que, pues, él la dejó en, en la jaula, ¿verdad?, se quedó ese, ese pájaro ahí, y nosotros nos fuimos a dormir, ¿verdad? Sí. Ya para el otro día, pues, nos levantamos bien temprano y fuimos a, a, a ver para, pues, para checar, ¿verdad?, y ya no estaba, ya se, se escapó. Sí. No sé, en el transcurso de, de la madrugada o en la noche, ¿verdad? Aquí lo, lo raro es de que la jaula la dejó toda, este, como destruida. Destruida, sí. No, no, sí, no estaba muy, así muy, muy maciza que, digamos, no estaba, porque era, era como de, él las hacía como de, de alambre, de, como de malla. Pues, ya en el transcurso del, de la mañana que nosotros fuimos a ver, que fuimos con él, ya no estaba. Y, bueno, este, ya no supimos nada de, pues, tampoco de eso. Allá es mucho, se escucha mucho eso de, de las brujas, ¿verdad? Sí, en los pueblos. Sí, hay, si hay relatos allá de eso. Ajá. Sí, en los pueblos es muy común lo de las brujas. Pero fíjate que la mayoría de los, de los relatos que nos, que me han contado, pues, concuerdan en que las personas que están en el pueblo ya reconocen más o menos quién es la bruja, porque, pues, en un pueblo se conocen todos, ¿no? Aquí en este caso, ¿no sospechaban de alguien? Pues, la verdad, yo no me di cuenta, Armando. Ahí mi tío fue la que habló con, con mi tía, pero, este, pues, se puede decir. Sí, era, este, no enfrente de nosotros, ¿verdad? Ya. Este, o, bueno, más bien yo no, no me arrime, ¿verdad? Para, pues, para escuchar, ¿verdad? Sí. Pero ellos sí se hablaron entre, entre ellos, a lo mejor ellos sí, sí sabían. Sí, sabían. O más o menos, sí, quién, quién haya sido, ¿verdad? Pero no, ya después de eso yo no supe, en realidad, quién, de verdad, quién fue, o sea, quién haya sido. Bueno, bueno. Bueno, y, a ver, tengo otro relato. Sí, échatelo. Este, este relato es de, aquí pasó aquí en Monterrey, en mi casa, que es tu casa, ¿verdad? Ya, gracias, muy amable. Bueno, este relato es de, de una muñeca. Ah, ok. Bueno, bueno, mira, este, pues yo, este también, yo estaba chico, tenía alrededor de unos, 12 años, 13 años, más o menos. Ya tiene ahí, por ahí, del, ahí, entre los noventas. No, no me acuerdo muy bien la fecha, pero fue en ese tiempo. Bueno, en ese tiempo, ah, pues, este, Armando, yo recuerdo una vez que en Navidad a mis hermanos les regalaron unos muñecos de, anteriormente eran como de trapo y, y las manos y la cabeza eran de plástico. Plástico duro. Bueno, pues, y en ese tiempo, pues, era ahí un maldoso, yo a veces, pues, yo les quitaba las muñecas y, así, la, la, pues, iba, les quitaba una mano o, 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 la rompí, se las destruía, ¿verdad? La clásica, sí. Sí, bueno, entonces, yo recuerdo una vez que mi mamá iba a ir al seguro, ¿verdad? Y me dice, me dice, oye, vamos a ir al seguro, este, para que nos acompañes. Y, pues, no, pues, yo ya dije, no, ma, yo no quiero ir, me quiero quedar. Y me dice, bueno, pero, te voy a dejar, este, encerrado, ¿verdad? Sí. Para que no me salieran. Pero, como quieras, él me dejó las llaves. Y yo le dije, no, sí, no, no te preocupes, yo, yo aquí me quedo. Y yo me quedé solo, ella se llevó a mis hermanas, se llevó a, tengo dos hermanas. Ajá. Ellas se fueron con, con mi mamá. Bueno, ya cuando se fueron, este, yo me acordé de que, pues, que ellas tenían esas muñecas. A las dos les regalaron la misma muñeca, ¿verdad? Ajá, la misma, igualita. Sí, igualita, a las dos les regalaron la misma. Ok. Entonces, yo, este, yo me acordé de que ella dije, ah, no, pues, pues, de maldad o se va. Y dije, no, pues, voy a hacer esto, ¿verdad? Bueno, yo recuerdo que yo agarré una, ¿verdad? Y quité la cabecita. Y en el patio, yo recuerdo, nosotros teníamos un perro, una perrita, me acuerdo. Era un crío yo, ah, pero era raza pequeña, no, no era grande. Ya. Bueno, esa perrita yo la metí, estaba conmigo aquí, en la sala. Bueno, yo le quité la cabeza a la muñeca esta, y, pues, eso fue en el día. Yo, yo me acuerdo que el cuerpo, yo lo aventé, yo me acosté a la estancia. Bueno, en ese tiempo yo dormía en la estancia. Sí. Yo recuerdo que yo la aventé, y esa, pues, el cuerpo cayó en la, pues, iba en la estancia, pero no se veía, y yo me quedé con la, la pura cabecilla. Entonces, me puse a ver la tele, me acosté en el sillón, y la perra se me acostó en, en, en los pies. Ajá. Y de repente yo veo que la perra levanta la cabeza. Ya ves que los perros ven, pues, cosas que uno no puede ver, ¿verdad? Exacto, en efecto. Y yo veo que ella levanta su cabeza y se pone a ver, y se me zorraba, yo volteé, y le hablé a la perrita, vale, lo que tiene. Y, y voltea para allá, y en eso se baja del sillón, y camina hacia la estancia, y se queda viendo hacia, hacia, pues, se puede decir donde cayó la muñeca, ¿verdad? Bueno, el cuerpo. Se queda viendo, y luego de repente empezó a ladrar, y luego gruñía. Pero no se arrimaba. Uy. Este, como que tenía miedo, no sé. Y yo me quedé así como que, pero, pues, aquí en el árabe, pues, si no hay nadie. Y luego yo le hablaba, ¿verdad? Le hablaba, se llamaba Daisy, yo le hablaba Daisy, ¿ven? Y ella volteaba, y me veía, y volteaba hacia la estancia. Sí. Y ladraba, ladraba, ladraba. Oye, amiguito, antes de que continúes, ¿de qué tamaño era la muñeca? Pues, me, yo creo que media, no, unos, que unos 15 centímetros, no estaba muy grande. Como, el que era una Barbie, ¿no? Yo creo, de esas de las Barbies. Sí, ándale, pero esta, te digo, era, era rellena, era de trapo, pero sus manos eran de plástico duro, y su cabeza era de plástico duro también. Ah, ya te entendí, ok, adelante. Sí. Bueno, y luego entonces Armando, pues, la perra no se quitaba de ahí, pues, yo dije, pues, 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 ¿qué? Pues, ¿a quién le ladra? Vamos, si no hay nada. En eso, de repente, yo, en mi cama, yo recuerdo que mi mamá me dejó una ropa doblada, ya limpia. Sí. Hasta me dijo, guardas esa ropa en el ropero, ¿verdad? Y yo le dije, ah, no, sí, mamá. Y ahorita la guardo. Bueno, esa ropa que estaba en la cama, de repente la empezaron a aventar del, de la, posiva, de la estancia, a, hacia, hacia la sala, ¿verdad? Hacia donde yo estaba. Sí. La empezaron a aventar, pero no se veía, posiva, ¿a quién? Porque, pues, como te digo, prácticamente en la casa, pues, no había nadie. O sea, mi papá en el trabajo, mi mamá se fue al seguro y se fueron mis hermanos con ella. Sí. Entonces, pues, ahí fue donde yo me asusté, dije, ah, chido, pues, pues, ¿quién está aventando a la ropa? Pues, si no hay nadie. Y entonces yo me acordé del, del cuerpo de la muñeca, ¿verdad? Ajá. Y yo me, y yo me acordé, dije, no, no creo que sea, posiva, que sea esa, pos, que sea eso, ¿verdad? Sí, sí. Y pues, la perra, pues, ladraba y ladraba y gruñía, pero no se le arrimaba. Y yo le hablaba, ¿no? 6 y 20, y no, la perra seguía parada, seguía firme ahí, ¿verdad? Seguía aferrada, aferrada, sí. No, sí, no se movía, nomás ladraba y gruñía. Entonces, pues, ya, yo, yo recuerdo que me tiró toda la ropa y lo primero que hice me acordé, dije, voy a buscar un vecino, un vecino que iba a dos casos. Sí. Y dije, voy a ir, voy a ir a hablarle, va, para, pues, para decirle. Y en eso, pues, yo salí, le hablé y ya, digo, oye, mira, que sí, así. Ah, eso no es cierto, esa es de una... Y, este, y, pues, los dos vinimos a la casa. Y ya le expliqué yo, ¿verdad? Y él, pues, no, pues, obviamente tampoco me creía que, pues, que estaba pasando. Ya. Entonces, pues, ya cuando nos íbamos arrimando, caminamos la sala ya para llegar a, a, a la estancia, ¿verdad? Donde estaba mi cuarto, pues, como que caminábamos y como que, no, porque prácticamente, pues, la verdad, este, pues, yo me daba miedo, ¿verdad? Porque dije, no, pues, pues, no, no podía creer yo a que lo que, lo que estaba pasando, ¿verdad? Tú para ese momento no la habías visto moverse, ¿verdad? No, no, de hecho, nunca la vi moverse. Ah, ya. Entonces, pues, como que llegábamos y no, y, y, pues, ya como que nos arrepentimos y nos salimos mejor al porche, ¿verdad? Ajá. Y en eso la perra, la perrita vuelve a entrar otra vez, camina hacia donde estaba la muñeca, ¿verdad? Que era la estancia. Yo veo que sí entra para allá, hacia el, hacia el cuarto. Y ya, de repente, ella ya venía con el, con el cuerpo de la, de la muñeca, ¿verdad? Lo traía en la, en su, en su hocico. En el hocico, sí. Digo, mira, eso, pues, yo hice esto, ¿verdad? Yo la vente, dice, nada, dice, aquí me voy a quedar, a ver si, a ver si es cierto que vienen tus, tu mamá con tus hermanas, porque prácticamente, pues, no me creía. Ya, él pensaba que le, que le queríamos jugar una broma, y, pues, bueno, él se quedó, pues, prácticamente toda la tarde aquí, en, pues, en la casa, pues, para, pues, para ver que, que si era cierto, ¿verdad? Sí, sí, pues al menos ya no estaba solo, al menos ya no estaba solo Sí, sí, ándale, de hecho nos quedamos en el Porsche y yo tenía en mi mano la cabeza de la muñeca Ya Bueno, yo recuerdo que pues estábamos platicando y pues yo tenía balanceando el brazo con la cabeza de la muñeca La perra estaba sentada en la banqueta y en eso se me, la cabeza de la muñeca se me zafa de la mano Cae en medio de la calle, la perreta corre y venía un camión de sabritas Anteriormente los camiones de sabritas pues no sé si los llegaste a ver, eran grandes, eran unos amarillos grandes como cuadrados Sí, sí, cómo no, sí los reconozco amarillos exactamente Creo que de hecho tenía la marca de Barcel, del Barcel, de la carita, ¿no? De la carita, sí Bueno, este, bueno el camión le pasó por encima a la perrita, me la mató No, no me digas Sí, pues se da cuenta que prácticamente se me zafó Y pues como la cabeza caía en el medio de la calle pues prácticamente el camión Ella la siguió y pues el camión le pasó encima Y casualmente se te cayó cuando iba pasando el camión, ¿verdad? Ándale, sí Sí Bueno, pues no Bueno, ya del cuerpo yo recuerdo que yo lo saqué y lo eché a la basura porque pues no lo iba a dejar aquí, ¿verdad? Claro, claro Por lo que había pasado Y bueno, ahí termina ese relato Oye, una pregunta, acto seguido de que falleció, de que te aplastaron a tu perrita ¿Qué hiciste la cabeza? ¿Qué hiciste con ella? ¿Qué pasó? No, pues yo recuerdo que, bueno, yo recogí a mi perrita Recogí, también recogí la cabeza Como te digo, yo recogí la cabeza, la eché en una bolsa junto con el cuerpo Y pues la eché a la basura Ya, este, pues iba cuando llegaban mis hermanos, pues yo les, yo, pues iba, se dieron cuenta que estaba la perrita Y mi mamá me rey, ¿eh? ¿por qué la sacaste? Yo te había dicho que no la sacaran Sí, sí, sí Y le dije, oye, es más, este, mira, me pasó esto Y, ah, que, bueno, pues iba, no me creyeron Ah, sí, sí, le platicaste lo de la, lo de la muñeca Sí, yo le, yo le conté, se los conté, le conté a mi mamá y, y me dijo que no, me dijo, no O sea, tú estás loco, dice, ¿cómo, cómo va a pasar eso? Sí No, o sea, prácticamente, pues no, no me creyó, ¿verdad? Y, y me dijo, me sí me preguntó, bueno, ¿y dónde está? Le digo, no me la tiré de mal a la basura Le digo, yo no la, prácticamente no la quiero aquí en la casa Sí, sí, claro Y pues mi hermana se enojó, ¿verdad? Ah, ¿qué por qué? Eso te pasa porque les andas haciendo, nos andas haciendo maldades Y, y bueno, a lo mejor, pues, pues sí, ¿verdad? Yo pienso que a lo mejor sí, o, por andar de maldoso, ¿verdad? Me pasó esto Sí, sí, te entiendo muy bien porque yo le hice una cosa igual a mi hermana Por puro coraje, que ya algún día lo platicaré Le regalaron una muñeca, pero no era una muñeca de 15 centímetros Era una muñeca de tamaño normal Del tamaño de como una niña de 6 años Nomás que esta muñeca cantaba y se movía Entonces, ya algún día les platicaré Ya algún día escucharás el relato Y cuéntame, ¿qué más pasó, amigo? Bueno, pues, bueno, es el relato ese, pues, pues ya, ahí termina, ¿verdad? Este, pues ya, como te digo, Armando, yo les, pues le conté a mi mamá Y, pues, obviamente, como te digo, pues no, no me creyeron, ¿verdad? Sí, qué carajo Este, bueno, te voy a contar, este, otro, ya es el último Tengo otros, ¿verdad? Pero ya en otra ocasión te los contaré Aquí en mi casa sí siguen, aquí en mi casa, pues, este, bueno, en casa de mis papás Yo recuerdo que cuando nosotros estábamos chicos Lo que era en la noche En el cuarto donde nosotros dormíamos Siempre, no sé, se siente muy, se sentía muy pesado De hecho, todavía, Armando, se siente como ese ambiente Ambiente pesado, esa mala vibra Como que yo siento como que hay algo aquí Prácticamente no ha pasado así, que tú digas Como en otros relatos que yo he escuchado Que, pues, pasan cosas así más fuertes, ¿verdad? Aquí prácticamente no, pero sí han pasado Algo, unas cosas así muy leves, ¿verdad? Ajá Se puede decir, no ha llegado a, no ha llegado a pasar Cosas así más mayores, se podría decir, Armando Sí Bueno, mira, este relato Anteriormente cuando yo estaba soltero Pues, yo me la pasaba prácticamente, pues, todo el día en la calle Yo, yo entraba a mi casa ya a las 5 o 6 de la mañana ya a dormir Yo me la pasaba en fiestas Ajá Bueno, en una de esas, de esas veces Anteriormente a mí me pasaba mucho que se, eso de la subida del muerto Ah, sí A mí me pasaba muy seguido antes Yo recuerdo una vez que, pues, yo llegué, me acosté en la cama Eh, me acosté boca abajo Yo siempre duermo así, ¿verdad? Ajá Y yo me acuerdo, ah, pues, yo recuerdo estaba Estaba tomado, pero sí estaba en mis 5 sentidos, ¿verdad? O sea, prácticamente yo sí sentía Yo me acuerdo que me acosté Yo apagué los focos, apagué todo O sea, prácticamente todo oscuro Yo me acosté Apenas acostándome Yo sentí, pues, lo que es en la parte de los pies, ¿verdad? Cuando, sientes cuando se te empieza Cuando se sienta alguien O cuando el colchón se sume, ¿verdad? Ya Ajá Entonces, yo recuerdo que yo sentí así Y yo sentí mis pies Como que, decimos, se aplanaron Entonces yo me levanté y prendí el foco Dije, pues Pues, ¿qué pasó? Sentí que, como Sentí que alguien se me sentó Y no, pues, no veía a nadie Dije, no, ¿quién sabe? Volví a apagar el foco, Armando Sí Y otra vez Apenas O sea, prácticamente no No había agarrado el sueño Yo Apenas me acomodaba Y volví a sentir otra vez Ese Pues, iba a ser sentir Va de Cuando se te empieza Sentía primero los pies Sí Y luego Dije otra vez Me paraba A prender el foco Dije, pues, pues ¿Qué está pasando, verdad? Dije O será que Será porque ando tomado A lo mejor Me siento yo bien pesado Sí Dije, no, ¿quién sabe? Nada, pues, ya apagué el foco Y me volví a acostar Y lo volví a sentir Pero ya no le tomé así De que Dije, nada, ya A lo mejor es el cuerpo, ¿verdad? Que Lo siento pesado Y Este, bueno Es decir, ya íbamos Ya íbamos por la tercera vez Sí, ya era la tercera Pero ya esta tercera vez Yo la sentí en el pie Y así como ya O sea Lo Prácticamente lo fui sintiendo Desde pies Hasta la cabeza Lo sentí yo Sí Se me fue corriendo, ¿verdad? Ya cuando lo sentí en la cabeza O Bueno Se podría decir que ya Se me subió por completamente, ¿verdad? Yo ya me sentí pesado Quise Yo recuerdo que quise Yo quería gritar Y no podía Quería moverme Y tampoco podía Me sentía Pesadísimo Armando O sea Prácticamente no podía hacer nada Y Yo recuerdo que Pues sí, ¿verdad? En el pensamiento Lo primero que se me vino a la cabeza Fue de que Pues empecé a rezar Y de repente Así como Sentí esa De que Se me quitó Pero sí No sé cómo explicarte Cómo Cómo lo sentí, ¿verdad? Pero sí sentí que se me quitó Yo lo quise De volar Aprendí el foco Y Y hasta Y grité, ¿verdad? Sí Porque pues Me sentía Me sentía muy tenso O sea, muy De que no podía Ni moverme No podía ni hablar O sea, nada, nada Y ya de Yo recuerdo que Mi mamá se levantó Y ¿Qué? ¿Qué pasó? Ya le expliqué Le digo No mamá Es que me pasó esto y esto Y me dijo No, eso te pasa Porque todos los días Te metes tarde Y que no sé qué Sí Y bueno Este yo Esa vez Prendí la tele Prendí los focos Y dormí con todo prendido Con todo prendido Ya no me Sí, ya prácticamente Armando Ya no quise Ni Ya no quise apagar Lo va Ya dije No Y de eso Pues digo Me ha pasado Me pasaba muy seguido ¿Verdad? Así Ya cuando yo lo sentía Dije No me es esa cosa Sí Y prendía la tele Y prendía todo Y así me dormía Porque Ya Te digo Como te digo O sea Yo lo sentía muy seguido O sea, era de todos los días Y hasta que Pues ya Después Como que se me olvidó Y ya Ya no Bueno Ya no me ha pasado ¿Verdad? Pero anteriormente Sí Sí Y bueno Este Ese Ese es todo El relato Como te digo Bueno Tengo otros Pero ya Hay uno aquí Que pasó Tampoco Yo no estuve De verdad Bueno También llegué En la madrugada Se fue Supuestamente En ese entonces Aquí vivía Un cuñado Supuestamente Él me dijo Que Que fue Ese fue De brujería Aquí En tu casa En la casa Que dices Que el ambiente Es muy denso Sí Ándale Ok Este yo No lo había armando Este Pero me lo Me lo Cuentó Mi cuñado Bien Bueno Si quieres En el próximo relato Ese yo te lo cuento Y también tengo Otros Otros De un compañero Ahí de trabajo Esa persona Pero ya no No nos los digas Porque nos vas a dejar picados Y con las ganas De escucharlo Y ya No se va a poder Sí Armando Mira Nomás así Este amigo Me los va a contar A mí Ah Ok Estos relatos No Esta persona Él es de De Catemaco De Catemaco Vaya Sí Él tiene unas historias Muy Y me las ha contado A mí Que están Hasta Ibas Se te paran Los felitos De Me imagino Sí Tiene unos relatos Muy fuertes Ya me los ha contado Y yo le platiqué Le digo Oye Yo voy a contar Un Dijo Oye Va Si yo te voy a contar Te voy a Contar unos Otros Los voy a escribir Por mensaje Para que tú Los apuntes Y tú los puedas contar Ahí De lo que A él le pasó A él ahorita Está en Monterrey Sí Se vino de Catemaco Pero esos relatos Son de De pasó allá En Catemaco Será interesante Escucharos Sí Ya en el próximo Este Le dan la próxima Entrevista Va Y en el relato Que yo te cuente Va De ese De brujería Y tengo otros Aquí Y ya los que me cuente Él Va Pues ojalá Pues ojalá Ya en otra ocasión Si quieres Te los contamos Muchas Muchas gracias Amigo Y bueno Al menos Unas últimas palabras Que quieras decirnos Para cerrar sesión No Armando Pues Este Está muy padre Tu canal Siempre lo escuchamos Como te digo Y pues Y pues ahí Invitar a la gente Va Que cuente Sus Sus historias Sus relatos Claro Dios te diga Amigo Pues bueno Está muy bueno Muchas gracias Dios te diga Ojalá Ojalá Si se animen Pues bueno Muchísimas gracias Mi estimado Pedro Álvarez De Monterrey Que pases muy buenas noches Ok Armando Igualmente Que pases buenas noches Y Ahí nos vemos En la próxima Muchas gracias Amigo Y bueno Amigos Cuídense mucho Todos ustedes Gracias por haberme acompañado En un relato más De este Tu programa Obsesionado con el terror